Para trabajar las tarjetas de Cricut Joy puedes ir directo a proyectos, seleccionar tu favorita y darle a make it, pero también otra forma que puedes utilizar es ir a imágenes y seleccionar entre estas que están acá si te fijas tienen estas rayitas por aquí es porque te permite insertar la hoja que viene detrás entonces en este caso yo voy a seleccionar un solo proyecto para luego entonces nosotros hacer la prueba de esta manera voy a elegir este de acá insertar imagen y le voy a agregar un texto entonces en este caso estoy buscando una tipografía que me favorezca ya puede ser vamos a poner feliz cumple ya tenemos acomodado el texto entonces yo voy a seleccionarlo todo y le voy a dar attach para que al momento que vaya ahora al panel de producción me quede dentro del mismo aquí me dice qué tipo de mat vamos a utilizar como estamos utilizando el mat que hace las tarjetas directamente le vamos a dar a este que está acá on card mat este es único de la Cricut Joy ahora sí vamos a comenzar a producir levantamos el plástico de nuestro mat especial de la Cricut Joy el cual nos permitirá insertar la tarjeta que ya está precortada y con el doblez listo simplemente lo colocamos por la ranura y nos aseguramos de llevarlo al borde de arriba para saber el tamaño exacto del que vamos a cortar entonces aquí nos está indicando que es la que termina en 5.5 pulgadas entonces lo vamos a colocar en el los settings de la computadora y le vamos a asignar cuál es el tamaño que estamos cortando cerramos la tarjeta y aseguramos que quede bien adherida a la parte de arriba de este mat para comenzar a producir lo colocamos bien hacia atrás los botones van a ser directos desde el dispositivo que estemos utilizando en este caso la computadora primero nos indica que debemos de utilizar el lápiz y luego vamos a hacer el cambio a la cuchilla de corte luego que termine sus procesos vamos a retirar el mat dándole clic en la computadora ya que la Cricut Joy no tiene ningún tipo de botón despegamos la tarjeta del mat y retiramos los excesos luego simplemente insertamos el card que trae también este kit de tarjetas para darle color y vida a lo que ya acabamos de cortar finalmente aquí está su sobre y lista para entregar no olvides suscribirte al canal y nos vemos en un próximo tutorial hasta la próxima ¡Gracias!